Señores, por particular publicación afirman que Laura Acuña está embarazada otra vez. A la famosa presentadora le preguntaron si estaba esperando un tercer hijo tras una publicación que generó confusión entre sus seguidores. A sus 38 años de edad, la santandereana es madre de Elena y Nicolás, sus dos hijos que nacieron producto de su relación con el empresario Rodrigo Klim, de quien se rumora que la mujer se ha separado ya que desde hace meses no comparte ningún tipo de foto o video con el hombre. Sin embargo, y a pesar de que este rumor no ha sido desmentido, la presentadora sigue muy activa en redes sociales y alistando su aparición en los nuevos proyectos tras su salida del canal RCN, en el que estuvo durante muchos años. En dichas plataformas digitales, Laura Acuña compartió una publicación en la que aparece luciendo un vestido ajustado y en estado de gestación. Esto generó que sus más fieles seguidores le preguntaran si estaba esperando su tercer hijo, pues había muchos mensajes de felicitaciones a los cibos. Sin embargo, la frase que acompaña la foto de Laura Acuña revela que esto solo se trataba de un recuerdo que quiso compartir. Mmm, señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Arte Bebes.